Mírame a los ojos He sentido tus brazos cansados de abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar He visto tus ojos llorar de sentimientos y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú que no te atreves no tienes miedo de hablar, no lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser Pero yo mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des un arazón, fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Gracias por ver el video